Para la prefecta, 716 golpes, el paso de 1.183 golpes. No, 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 no. al dirigir a la segunda ubicación y detención entre Marcello Ferreira está para el pasajero en la tercera, Leonardo Guti, viene de espanto pernalo y Rueda Peta con prisa, viendo la diferencia por el centro de la pinta Walter Díaz con inglesa los participantes han tomado contacto con el pueblo en la vanguardia de Cielo sin presidio, así que tiene una deuda una pasajera, una deuda de la tercera ubicación que mantiene el centro de Leonardo Guti con prisa, en la puerta de ubicación viene siendo por el centro de la pinta inglesa, la Apo 30 van a tomar contacto con el último acodo adquirida, siempre adquirida en la segunda ubicación vienen al terreno por el lado y desde la pinta, embajadora suben un punto los puestos de gloria los participantes han tomado contacto por la mitad, con el último acodo adquirida, siempre adquirida embajadora, pármina 15 y 15, vestida, directo final 400 metros finales con los acuerdos lindos viene viajadora de la tercera la representante estuvo con adquirida en la guardia en el centro de la pinta jardina entre a la donde graban el Corcón cuento en la que graban la sientas 200 metros de penitencia en la guardia 150 metros finales en la guardia con metasas a la presencia 50 metros finales pero ahora en la segunda instana en el centro de la guardia se llama el octavo en el centro de la guardia adquirida adquirida de caza adquirida adquirida de caza del ente a los tres uno ¡Gracias!